El accidente real en el que es Francisco Villacrita con el Román C.P. de la colonia 24 de Agosto. Aquí el vehículo responsable no se da el derecho de vía principal, por lo cual provoca ser impactado por un vehículo que no se da el camino por ahí. ¿Rocionado? Afortunadamente no, solamente no. Se va a tratar de llegar a una fuerza entre ambos conductores y no se tendría que terminar el caso ante el Ministerio Público de San Francisco. En última fecha se han incrementado los accidentes, inclusive hasta volcaduras. Así es, debido a la falta de precaución de los conductores. La principal causa creo que sería la falta de cultura real, de velocidad, de la acción, 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 de la acción. ¿Daños considerables en este accidente? Gracias. 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 Gracias.